Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Un hombre sobrevive a un accidente, y al despertarse entera de que perdió a sus tres hijas. Nadie está libre de sufrir un accidente automovilístico, y las posibilidades de padecerlo aumentan considerablemente si uno se topa, por desgracia, con algún conductor en estado de ebriedad. Recientemente un ciudadano de los Estados Unidos sobrevivió a un terrible accidente automovilístico, pero sus tres hijas pequeñas no tuvieron la misma suerte. Somchailurak, quien cuenta con 36 años, fue víctima de un aparatoso accidente, después de que un conductor que se encontraba en estado de ebriedad se estrellara contra su auto mientras esperaba que la luz roja del semáforo cambiara. En el auto lo acompañaban su prometida, Emma Weigand, de 25 años, sus tres hijas, Anena, de 6 años, Kya, de 5 años, y Draika, de 3 años. Emma sufrió fracturas en los brazos y en las costillas, pero por desgracia, ninguna de las tres pequeñas sobrevivió a tan terrible accidente, las tres perdieron la vida y su padre tuvo que enterarse de eso mientras está postrado en la cama del hospital, y en un estado que es realmente grave. No es posible que existan personas tan imprudentes, a las que no les importe destruir a familias completas por sus negligencias, comentó un internauta. Somchailurak con su familia. Somchailurak perdió siete vértebras en el cuello, pero por milagro aún tiene sensibilidad en las piernas, pero a pesar de esto su recuperación será lenta, y ni siquiera es seguro que vuelva a caminar. Pero ni su propio dolor ha salvado a Somchailurak de la impotencia de haber perdido a sus hijas, por un accidente que no fue culpa suya, y que ahora le ha cambiado por completo la vida. Recibió la terrible noticia postrado en la cama mientras su hermano le hacía compañía para sobrellevar el dolor que ésta le causaría. Lo único que quiero es tenerlas devueltas, que mi hermano pueda tener a sus bebés, y que todo vuelva a ser como antes de la accidente, declaró el hermano de Somchai. Presunto culpable del accidente de Somchai y su familia. El causante del accidente será detenido pronto, y se le acusará de tres homicidios involuntarios, pero ni todos los años que pueda pasar en la cárcel le devolverán a Somchai su antigua vida. Es importante que todos los conductores sean conscientes de todo lo que pueden provocar por manejar en estado de ebriedad, pueden arruinarle la vida a una persona, y al mismo tiempo arruinárselas ellos mismos. Sin duda lo mejor es conducir con responsabilidad, sin olvidar que comparten las avenidas con miles de personas que sólo quieren llegar a sus destinos sanas y salvas. Comparte esta devastadora noticia.